Empiezo a no entender por qué hay varias cadenas de televisión, de verdad no lo entiendo. Me explico, está la primera cadena, que bueno, esa tiene que estar, porque si no, pues el dinero que se utiliza para hacer programas como Mira a Quién Baila o Misión Eurovisión, pues tendría que destinarse a hacer hospitales y sería un lío, da igual. Luego está la 2, está la segunda cadena, que yo creo que sigue ahí porque nadie se acuerda que existe. Y luego están Antena 3 y Tele 5, que personalmente creo que deberían fundirse en una. Esta es mi opinión, sí, o por lo menos los programas de tarde deberían convertirse en uno solo porque vamos, los dos tienen polígrafos, los dos hablan de los mismos temas y los dos llevan a los mismos invitados. O sea, como en la sexta, que los invitados del Club de Flow son los que van anónimos luego y hacen también nuestra sección de cosas que nunca te dije. Sí, bueno, pero a ver, no, a ver, a ver, como en la sexta, a ver, no, no mordamos la mano que nos da de comer, ¿qué necesidad hay? Vamos, vamos a hablar de Salsa Rosa y en Antena, vamos a hablar de Salsa Rosa y en Antena, ¿vale? Hace algún tiempo estuvo en Salsa Rosa la doble de Leticia Ortiz enseñando la magia del sexo tántrico, lo de follar sin tocarse. ¡Ángel, por Dios! ¿Quieres hacer el favor de hablar bien? Vale, 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 bueno, pues el otro día repitió, repitió el numerito en el programa en Antena de Jaime Cantizano y digamos que evolucionar, lo que se dice evolucionar, ha evolucionado poquito. Sí, 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 ha evolucionado, de hecho se parece bastante a lo que ya hizo, mira. Vamos a hacer unas inspiraciones, centramos en Namaste las manos al centro de nuestro pecho y doya. Yo no me noto nada, ¿eh?, de sexo. Cierra los ojos e inhalamos y las estiramos hacia el cielo. Nos llevamos hacia atrás, aguanta la respiración, no os ahoguéis. Y acabamos sin un Namaste, agradeciendo a Juan de la Verde. ¡Vamos! ¡Madre mía! ¿Cómo la cesancia costa ahí? ¿Sabes lo que sería guay? Lo guay sería juntarlos a todos, ahí cuando están ahí con su rollo de... Ponerlos a todos juntos en círculo y poner en el centro a Carmen y los niños gritando ¡Torreta de monía! ¡Es la expresa! Y todos ahí. Para acabar, para acabar de hacerlo sordido ya. Ahora, madre mía, tenía que ser guay estar en el programa como te lo has pasado. ¡Uf, un cigarro! Bueno, de todos modos, para que no parezca que lo de llevar a la misma persona, para que cuente lo mismo ha sido un caso aislado, te traigo otro ejemplo. Ha aparecido un nuevo personaje en el mundo del corazón. ¿Ah, sí? Sí, el tío Luis. ¡Anda, pero si yo el tío Luis lo conozco desde que era pequeña! ¡Es el hermano de mi madre! Otro tío Luis, no, tu tío Luis no, tu tío Luis no, otro, otro tío Luis, no el tuyo, otro. Pues un beso para mi tío Luis, ¿entré para otro? Claro que sí, para todos los tíos Luises. Muy bien, pues este señor, este señor coincidió con Julián Muñoz en la cárcel y tanto el programa de Jaime como el de Emma decidieron que tenían que entrevistarlo. Bueno, pues los chicos de la cueva nos han preparado un vídeo recopilatorio. ¡Ay, por cierto! Antes de que se me olvide. ¿El qué? ¿Qué haces? Espera. Es que he descubierto que si les tocas el pelo se están quietos. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. ¡Qué guay! ¡Cómo mola! ¡Ay, que era! Espérate, ¿por qué? ¿Qué era lo otro que les relajaba? Sí, espera. ¿Que les toquen el pelo y lo otro que era? Era una canción. ¿Cuál era? Era la canción Noche de Paz cantada al revés. Noche de Paz al revés, sí, verdad. Noche de Paz al revés, sí. Entonces, buh, nos costó encontrarlo, aquello, para que se relajaran. Fue el día... Es que tuvimos un problema el día de Nochebuena. Bajamos ahí a... Nada, por aquello, brindar todos juntos y tal, y al abrir la puerta estaban todos... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Un infierno. Mira, con esto ya tengo... ¿Cuántas tienes? ¿Cosas que te relajan? Tres cosas que le relajan. ¡Uf! ¡Uf! Tres, ¿eh? Cuesta, ese es un número complicado para llevar. Bueno, pues los chicos nos han preparado un vídeo donde podemos ver por qué las cadenas deberían fusionar sus programas de tarde. Además de llevar al mismo invitado, lo que el tipo cuenta es bastante, bastante parecido. Mira. Es decir, un recurso, estuve moviendo la televisión y uno de los recursos dijo, con perdón de la palabra, dijo que Isabel Pantoa era una puta y que era una guarra y que se habían llevado los dineros de Marbella. El problema que yo tuve allí, ¿eh? Es que, bueno, un interno dio, con todo mi respeto, nuevamente, que Isabel Pantoa era una puta, que era una guarra y que se habían llevado los dineros de Marbella. Entonces yo me dirigí a este interno y le dije que era un incorrecto y que era un improcedente. Entonces yo al interno le llamo la atención, le digo que era un incorrecto y un improcedente. Y entonces, bueno, hubo una temática, hubo una discusión, intentó de agredirme y yo le di un puñetazo y le rompí el labio. Entonces tuve una temática con él, intentó de agredirme, le di un puñetazo en la boca y le rompí el labio. Y por eso acabas... De hecho, lo único diferente es el sombrero, es lo único que cambia, lo demás es todo igual. A mí lo que me mola del tío Luis es que es como dos personas en una. Son dos en uno, sí, porque él primero dice, primero vemos un carácter diferente al del final. Él dice, le dije que lo que estaba diciendo sobre la pantoja era improcedente. ¿Eso está bien? Luego dice, tuvimos una temática. ¿Eso está bien? Y luego dice, le di un puñetazo en la boca y le rompí el labio. Que son como dos cosas que no encajan muy bien, ¿no? No, no, de hecho, en lo que hicisteis la última semana, hemos hecho una reconstrucción de los hechos. La pantoja es una guarra y una puta. Eres un incorrecto y un improcedente. ¿Y? ¡No! Ay, ¿sabes a quién me recordaba, Miki? ¿A quién? Sorpréndeme. A JR después de vender el rancho para comprar drogas. Sí, pero yo sé. Por cierto, un beso para todos los que compran droga. ¿Tú eres consciente de que cualquier día vamos a salir, vamos a acabar de grabar el programa, saldremos fuera y estarán esperándonos, todos los que han mandado besos, estarán esperándonos para devolvernoslos? O sea, tendremos, sí, habrán, gente que vende droga, tomates, prostitutas, rusos que rompen piernas, parecerá una canción de Sabina. O sea, la verdad que te veo clarísimo. Pues por mi parte nada más, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Ángel Martín, un fuerte aplauso hasta la semana que viene. Hasta luego.